Esto pasó en Radio con Voz. Uruguay está en crisis por la falta de agua potable y esto explicaba el director de la Administración Nacional de Obras Sanitarias del Estado de Uruguay. La perspectiva es que el agotamiento total de las reservas de agua dulce está a la vuelta de la esquina. El músico Franco Luciani presentó su nuevo álbum, Frutos del País, y esto contaba en Pasaron Cosas. Esto es un gato. Esto se puede bailar, ¿no? Todo es bailable. Guau, ¿cómo se baila? Hay un dicho muy famoso en el folclore que es el que toca nunca baila. Es mentira. Hay mucha gente que toca y baila. Estas son danzas, o sea, son coreografías. Eso es muy lindo. Luego de los rumores de Milley sobre la compra de bancas, hablamos con una referente libertaria de Entre Ríos que nos dijo esto. Son empresarios que anónimamente apuestan a la campaña. ¿Y por qué anónimamente? Y aportan a la campaña. ¿Y por qué anónimamente? Y eso ya es algo que pasa siempre. Para disfrutar de todos nuestros contenidos, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Radio Popoz.